Gracias, Coco. Bueno, vamos a sumar un momento emotivo a esta hermosa nota que están haciendo ahí en piso. Y voy a recibir a María Filippi, la directora de Espacio Teatro, porque mañana, acá en esta sala donde estamos, va a suceder algo muy especial. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mañana se va a hacer el nombramiento de la sala, de esta sala de Espacio Teatro. Bueno, llevará el nombre de Cristina Morán. Era un tema ya charlado con ella, pero bueno, habíamos esperado para hacer este homenaje el día del cumpleaños del teatro, que es el 27 de septiembre. Y bueno, lamentablemente se fueron suscitando en el invierno este tema de salud de Cristina, y entonces decidimos con Carmen hacerlo en esta fecha. Así que mañana, esta sala va a tener el nombre de Cristina Morán. Es una sala llena de cariño, de aplausos que ha recibido. Es una sala donde ella participó muchas veces, pero sobre todo al inicio de la sala. Entonces, para nosotros es muy importante. Contanos un poquito más sobre eso, de lo importante que fue la figura de Cristina Morán, eso que contabas al inicio de la sala. Bueno, al principio, cuando se armó, ella fue coautora, junto con Carmen, fueron cofundadoras de la sala. Recuerdo con mucho cariño y mucha gracia que ella pasaba cuando se estaba haciendo el reciclaje de la sala, pasaba y miraba y preguntaba todo, como recién decía Carmen. Ella preguntaba, ¿y acá qué va? ¿y acá qué van a poner? ¿y acá qué van a hacer? En todos los detalles. Y después me informaba a mí y me decía, pasé y vi tal cosa y vi tal otra. Y independientemente de eso, yo digo que la sala tiene varios motivos por los cuales lleva el nombre. Un tema de amistad, porque bueno, hicimos una relación, nos conocimos antes de Espacio Teatro, porque trabajamos en algunas obras juntas, inclusive con Carmen. Y algunas acá en el teatro y otras fuera del teatro, antes de ser fundados. Y un tema de amistad, un tema de compañerismo, por ser compañeras de elenco. Y sobre todo por un tema de gratitud, como digo yo, porque hubo un año en el 2019 que la institución sufrió un quiebre y ella siempre estuvo al frente. Ella siempre estuvo con una palabra, siempre estuvo con un consejo, siempre estuvo presente y su palabra era muy importante. Entonces hay un montón de motivos por el cual esta sala se va a llamar a partir de mañana, Sala Cristina Morán. María, te quería preguntar, porque si bien vos contabas, bueno, que Cristina ya sabía sobre esta iniciativa de que la sala iba a llevar su nombre, que Carmen también. Esto igual es una sorpresa para Carmen, que vos estés, porque ayer hablaron por teléfono y ella te contó de la nota y vos te guardaste el secreto. Te está escuchando, María tiene retorno, así que también desde piso le pueden contestar. ¿Qué haces, María? ¿Cómo andás? No sé si me estás recibiendo, dicen que sí. Qué pícara que sos, ¿eh? Sí, sí, sí. No me dijiste nada. Yo te conté que venía y vos muy calladita. Yo calladita. Calladita la boca. Si no lo decías vos, lo decía yo. Bueno, nada, yo estaba, ahora te escuchaba hablar y me asaltaron los recuerdos de tantos momentos felices que tuvimos ahí adentro, desde el camarín hasta durante la función, la previa, la posfunción. Tanto amor ella le tenía a esa sala, le tuvo siempre. Como tú bien decías, ella estaba en todos los detalles. Y eso está bueno decirlo yo también como hija, que siempre tenía una palabra de aliento, ¿no? Y atenta. Una palabra para dar para adelante. Y así era con las amistades. A vos te consideraba una amiga de verdad, tú lo sabés. Y siempre estuvo apoyándote. Igual, ¿viste? Que ella mataba por alguien que amaba, ¿no? Así que, no sé, más que agradecida que tú hayas decidido, además ella lo había aceptado en vida, que hayas decidido ponerle su nombre. Acordate lo que nos divertimos con Hasta la Vista Baby. ¿Cuántas obras hizo? Mi madre, Cerrate y yo, Hasta la Vista Baby, Bueno, La Pipa de la Paz. El otro día vi que también hicimos alguna temporada de Octogenaria a tu abuela en Espacio Teatro. Claro, el monólogo. Acordate lo que era. Era una fiesta aquello cuando hizo el monólogo. Este, interpetiente mediante de eso, lo que decías vos, Carmen, el tema del camarín. Este, si bien es un camarín chiquito, porque es una sala chica, pero con mucho amor hacia ella. Ella venía antes de la obra, con mucho tiempo, muy prolija, muy puntual. Y siempre había algo para comer, sobre todo en estas últimas funciones. Este, siempre traían algo. Y era un té de la tarde. Hasta que un día les dije, bueno, miren, cuando terminen la función, si quieren yo vengo los sábados y les abro el teatro y vienen a tomar el té. Ella se sentía muy cómoda. Saludaba a nuestra boletera, a nuestro acomodador, nos saludaba a nosotros, charlábamos. Y siempre había, había mucho para charlar con ella, mucha cosa. María. Mucho para recibir. Le pregunto a las dos. Sí. A vos, María, y a vos Carmen. Sí. ¿Cómo fue en el momento que le comunicaron, que le contaron que querían que la sala llevara su nombre? Ah, estaba encantada. María, no fuiste tú, no se lo dijiste, se lo dije yo y te transmití. No, no, no. No, fue así. Te transmití lo que ella decía. Y bueno, por supuesto, que cuando saliera eso, lo primero que iba a hacer iba a ir a inaugurar la sala. Por supuesto. Por supuesto. Feliz de la vida. Lo habíamos dejado para el 27 de septiembre, que es el día del cumpleaños de Espacio Teatro, y esperando un poco más la primavera porque, bueno, estaba muy frío y ella estaba muy cansada porque no paraba nunca y hacía funciones acá y funciones afuera. Entonces, en uno de esos días de descanso fue que hicimos la comunicación y, bueno, por suerte aceptó. Como yo le decía, no es el Teatro Solís, es una sala chica, pero acá hay mucha historia, mucho amor, muchos aplausos, muchas cosas de ella y un amor muy grande de Espacio Teatro hacia ella. ¿Qué significaba el teatro para ella? En esta, después que ella dejó de hacer televisión, si bien volvió a los 90 con los especiales de Cristina Morán, ella se dedicó al teatro, que amaba pero no tenía tiempo porque cuando estaba dedicada a la televisión, la radio, no tenía tiempo ni para respirar, ella amaba al teatro y, bueno, nada, yo me siento muy orgullosa porque el único Florencio que ganó, lo ganó haciendo el personaje de La Pipa de la Paz, que la dirigí yo. Entonces, para mí es guau, es que estaba maravillosa en ese personaje, estaba maravillosa. Hicimos tres temporadas de La Pipa de la Paz y yo seguía riéndome, yo seguía gozando de esa obra. Y conocías todo el espectáculo. No, todo, todo, de memoria, te lo podía decir, de memoria. Genial, hicimos todo el país. Ah, fue genial. María, te agradecemos, Nadia también, beso grande, bueno, y mañana va a ser un día muy especial. Gracias. Ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Chau. Chau, chau. Hasta mañana, Carmen. Gracias, Nadia. Chau, chau. Chau, chau. Escuchaba esto, Chiquilines, y les cuento una anécdota cortita porque es muy buena. Estábamos haciendo Hasta la Vista Baby en Espacio Teatro y mamá en esa época estaba muy, se había enganchado con San Espedito, entonces lo llevaba, tenía mucho sentido del humor, mamá, mucho sentido del humor. Y un humor negro, además, ha sido espectacular. Tenía una, sí, espectacular, un humor muy inteligente. Entonces llevabas a San Espedito y le ponía una velita y antes de entrar a escena le pedía, ¿no? Y nos ponía a nosotros ahí, ¿no? Yo me reía, me tenté, me reía, me empecé a reír, me empecé a reír y ella le hacía las palabras con los ojos cerrados a San Espedito. Y bueno, danos tu protección y ayudanos a esta no porque se ríe, dijo. A esta no porque se ríe, no. Fue tremendo, te imaginas que se terminó el rezo ahí todos, salimos a esa escena. Carmen, ¿y cómo están tus hijos? Bueno, extrañan a la abuela. Yo la extraño muchísimo, muchísimo la extraño y por eso les decía al principio que hay días que como puedo la paso. Hay días que estoy mejor y hay días que estoy peor, pero siempre extrañándola y pensándola. Estoy muy presente, muy presente. Y también lo que vos me decías, ¿qué tenés de ella? Y bueno, es como que está impresa en mí. Claro. Como yo estaba impresa en ella, esa cosa, ese hilo. Y el vínculo que tenía. El vínculo, cuántas horas, cuántas cosas compartidas. Demasiadas. Demasiadas. Y además sumarle a eso la vida privada, ¿no? Todo lo que... Ella fue una madre súper presente y una abuela súper presente. Ella me ayudó a criarlos. Me ayudó a criarlos. Cuando estaban compartiendo Hogar Dulce Hogar, ella estaba vivía en el Pinar. Era toda una tranza aquello de ir. Vivía en el Pinar, me ayudaba con los chiquilines. Y ella se las arreglaba para hacer todo. Ella jamás decía que no. Jamás decía que no a nada. Bueno, por supuesto, proyectos que le gustaban, obviamente. Alguno habrá dicho que no. Pero, por ejemplo, entrevistas. Estaba bombardeada. Yo en algún momento le decía, mamá, por favor. Pará un poco. Pará un poco que ya estoy cansada yo. Claro, porque yo ya estaba agotada. Porque además todos esos últimos años yo la llevaba. Y si no la llevaba, le coordinaba. Que la trajeran, que la trajeran. Pará, ¿te llegó a contar o te llegó a preguntar qué opinabas que la habían llamado para participar de la máscara? Ay, no, 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 chicos. Esa fue una... Cuando a veces me preguntan, ¿le quedaron cosas pendientes? Yo digo, no, ¿qué le va a quedar pendiente? Esa vieja hizo todo. Dios, no paró. No, pará un segundo. Dale, dame un respiro. Pero vos decías hoy, ¿no? Te decía el sí y el no muy pocas veces. Muy pocas veces. El no, no. La máscara para ella estaba como una niña. Fue muy tierno lo de la máscara. Lo que pasó con ella con lo de la máscara. Con no poder hacerlo. Vamos a contarle. Ya lo pasamos en su momento, pero vale la pena repetirlo. A Cristina, como era una persona de esas que se animaba todo. Ay, no lo pongas de nuevo, por favor. Se le animó a la producción, dijo, che, invitémosla a Cristina. Y al principio ella dijo que no, porque no sabía cómo podía estar cantando en ese momento. Pero después dijo que sí. La rompió. Se animó. Y con Gonzalo Moreira prepararon esta canción. Que después, el día que tenían que venir al estudio, se sintió un poquito mal y se postergó y no pudo salir al aire. Pero esto es lo que queremos compartir con todos ustedes. Hola, ¿cómo estás? Vamos, Chivir. No sé nada, yo no soy cantante. ¿Cómo que no soy cantante? Ay, me dijeron que era cantante. Ah, no, me engañaron. Lo que pasa es que la gente siempre miente. Preciosa este, este tema es preciosa. Es lindo. Ah. Después te queda un poco alto, me da la sensación. Sí. A ver, calma, respira, tranquila, sin apura. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Vamos a subirla un poquito. Vale. Vamos a subirla un tono. Vamos pa' dentro. Está divino. Vamos pa' dentro. Qué maravilla esto, tener una música así. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en el río. Me adelanté. Sí. No me esperaste la seña. Pero hasta ahí está. Súper. Pero vamos a hacerlo todo de nuevo. A mí me gusta siempre empezarlo. Volver al principio. Ah, bien. Soy rompecocos, pero bueno. No hay problema. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Qué divina. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriogó aquella tarde. Me lo vas a dejar escuchar, ¿no? No. Ah, qué malo. Me pone que a la serie, maña. No. No. Míralo, míralo. Te olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Qué divina. Qué divina. Me llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriogó aquella tarde, el olor de azúcar. Viví una experiencia bárbara. Yo digo que cuanto más años tengo, más experiencias vivo, más pruebas me hago. Me someto a pruebas. Y esto de cantar fue una prueba. Fue algo como dar examen de ingreso, una cosa así, o preparar una tesis. Bueno, esto fue cantar. A mí siempre me gustó, pero eso no quiere decir que cante, para nada. Pero aquí, en La Mayor, con Gonzalo Moreira y con todo este equipo genial, pasé brutal y salió esto. Espero que les haya gustado. Besos. Chau, chau. Gracias. Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. Divina, divina. La puta madre, quiero tenerla acá. Totalmente. No, estaba muy entusiasmada con esto. Hacía todo bien, ¿eh? Qué mujer. ¿Me lo vas a dejar escuchar? No, le dijo Gonzalo. No, no, además ella me decía, no sabés, Gonzalo. Me decía así, me hacía así, me hacía así, me aplaudía a Gonzalo. Ella es una niña. Y lo tenía en el celular, ¿cómo te voy a decir? Pronto para escuchar todo el tiempo. Él lo escuchaba, le encantaba. En un momento, ahora me arrepiento. Le decía, mamá, basta, déjate de joder con eso. No, ya lo escuché 20 veces, le decía, ¿me entendés? Y claro, lo que pasa es que ella le ponía pasión a todo. ¿Ves? Decía, bueno, algo nuevo, una prueba más, un desafío más. ¿Y lo que pasa es que para ser la uno, si no sos así? Ay, no, claro. Pero, obviamente, es la forma, es creer en ella, llevarse el mundo por delante. Llevárselo, pero pensando en el otro, ¿no? Con empatía, sin pasarle por arriba a nadie. Con talento, con profesionalismo, con dedicación, con horas de trabajo. Chiquilines, eso no se gana, por más talento que tú tengas, si no le metés mucho barrio, mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucho dejar otras cosas por el camino, no lo lográs. Lo que logró esta mujer se logra con talento, pero con mucho trabajo. Una gran trabajadora. Sí, y el cariño de la gente. Ah, no, ella un día, creo que fue en Espacio Teatro. A mí me quedó grabado, ¿no? Por supuesto. Dijo al público, no me olviden. Y bueno, estamos haciendo lo que ella pidió. Totalmente. No la olvidamos. Ese fin de semana nosotros teníamos función con obra de teatro y al final dijimos unas palabras y el aplauso sostenido de la gente yo no lo había vivido nunca. Fue realmente muy, pero muy emocionante. Por eso mismo, por el cariño que le tenía la gente a esta hermosísima mujer. Era siempre así, Chiquilines, era siempre así. Esta última etapa de su vida fue de aplausos, de amor, de gritos, la gente gritándole. Y qué lindo que nos ha podido vivir además, ¿no? Siendo muy consciente de todo. Muy consciente. Y además los premios, los reconocimientos, los homenajes, todos en vida. Fue a buscar uno, un mes antes de fallecer, fue a buscar el premio de la radio. Ojalá te digo que todos pudiéramos tener la vida que tuvo ella hasta esa edad, vivir y disfrutar de la vida de esa manera, ¿no? Qué maravilla. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Ojalá, sí, ojalá todos podamos llegar y disfrutar de esa manera. Pero también para disfrutarlo hay que tener una actitud. Porque vos podés estar, tener una salud buena, pero no tener una actitud de vida, una mente joven. Eso te mantiene. Porque el cuerpo era de 93 años, pero como ella decía que su mente era de 30, entonces vivía la vida como alguien de 30 años. Carmen, te agradecemos, gracias por compartir todo esto. Muchas gracias. A ustedes. Muy emocionados con esto. Ay, no, muy emocionante. Les dije, no me lo hagan ver de nuevo porque ya me costó muchísimo verlo y ahora... Porque es como tenerla. Hace tan poquito de esto. Sí, la tenemos. La tenemos. Totalmente. La tenemos aquí. Te agradecemos. Un aplauso para vos y para ella que sirve con nosotros. Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.